Con respecto a la violencia y la discriminación, siempre hay una fórmula de un ciclo virtuoso, que es la adopción de acciones de prevención, que generalmente tienen que ver con políticas públicas, concientización, educación, alcance, políticas de acceso a los servicios públicos, acceso a la justicia, asegurar que las violaciones de derechos humanos sean conocidas por el sistema de justicia, y sean fiscalizadas, penalizadas a como corresponda. Y por último, asegurar mecanismos de reparación, es decir, que las violaciones que se cometan sean reparadas y que también se incluyan mecanismos de no repetición, es decir, que cuando las violaciones surgen de una ley, por ejemplo, de una medida específica, esa ley o medida específica cambia.